En el Congreso de la República tienen ahora la propuesta de aumentar el subsidio y deberán analizarlo como urgencia nacional. El día de ayer por la noche autoridades del Ministerio de Energía y Minas y también de Finanzas Públicas daban un mensaje por medio de una cadena nacional anunciando modificaciones a la prórroga del subsidio a los combustibles. Recientemente o precisamente ayer el Congreso de la República conocía esta iniciativa de ley de prórroga para el subsidio de los combustibles para que dure un mes más. De acuerdo con esas modificaciones que se anunciaron por parte de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y también de Finanzas es que se integre dentro de esta prórroga también un beneficio para los consumidores de la gasolina super y también que ya no sea de un mes sino de dos meses esta prórroga que estará conociendo el Congreso de la República. El beneficio para los consumidores de las gasolinas es de regular y super cinco quetzales para cada una de estas gasolinas y también siete quetzales para los consumidores de diésel. De acuerdo a lo que se ha conocido desde el Congreso de la República ayer precisamente se conocía en primera lectura esta iniciativa de ley que se ha enviado por parte del Ejecutivo. Sin embargo, se tendrán que hacer estas modificaciones de acuerdo a lo que anunciaron las autoridades el día de ayer en cadena nacional. ¿Cómo podría realizarse esto? Y es que una de las solicitudes también fue que se conozca de urgencia nacional y esto podría presentarse por medio de una moción privilegiada si es que llegara a realizarlo algún congresista y posterior a ello en el momento en que se inicie con la aprobación de artículos y redacción final se presentaría una enmienda a estos artículos que buscan la prórroga del subsidio de los combustibles donde se integra la gasolina superior y asimismo se modifican los montos y también se aumenta el tiempo de la prórroga de este subsidio para los consumidores de combustible. Por supuesto, esto vamos a conocerlo más adelante, el momento en que dé inicio esta sesión y conocer cuál será el accionar de los congresistas.